¡Arriba! ¡Sala que te vas alegre! ¡Sala que te vas alegre! ¡Tú que tal a la que te vas alegre! ¡Wei, wei! ¡Definitivamente superior! ¡Siente el poder! ¡Reinas! ¡Del sur! ¡Tú lo decimos! ¡Balmas arriba! ¡Pondo casuelas! ¡Pondo hasta arriba! ¡Vue, wei! ¡Mueve la cintura a la cadera! ¡Mueve la cintura a la cadera! ¡Mueve la cintura a la cadera! ¡Tú lo volamos ahora! ¡No, no! ¡No me preguntes por qué! ¡Toda la mujer dice! ¡Y es que no vale la pena recordarlo! Ni siquiera la mente dice No, no, no me pregunten por él Por quién, por quién Y es que no vale la pena recordarlo Ni siquiera la mente dice ¿Por qué yo? ¿Por qué tú? Porque yo Mi tente está por calza En brazos de un rato Como dice No, 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 no Mi tente está por calza En brazos de un rato Por quién No, 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 no No me pregunten por él Por quién Yo la olvidé ¿También te olvidó? Con la religión Y la Julia se fue con ella, con ella Con esa so régulina No me preguntes por él Y es que no vale la pena recordarlo Y si quiere el amor No me preguntes por él Y es que no vale la pena recordarlo Y si quiere el amor ¿Dónde están las mujeres arriba? Porque yo, porque yo Baby, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo dice? Por mí, por mí ¿Por qué tú? Baby, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que sigas bailando Ven, ven Que sigas bailando Sí, sí Que sigas bailando Ven, ven Arriba los brazos Arriba la mano para arriba Arriba la mano para arriba Arriba la mano para arriba Ahora dice Porque yo, porque yo Ajá ¿Cómo dice? Porque yo, porque yo Saboteo Me detenido Somos falsos Mis brazos son los atentos Una vueltesina, vueltesina ¡Máilelo! Una vueltesina, vueltesina ¡Mueltesina! ¿Cómo se baila? ¿Perdad? ¿Qué diría? ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Oh! ¡Y sa! ¡Zapateadito! ¡Zap! ¡Zap! ¡Zapateadito! ¡Zapateo! 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 ¡Ahora! 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 ¡La puta y el brazo! ¡La puta y el brazo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Siempre! ¡Cumbra! ¡Producciones! ¡Vuela! ¡Justo así! ¿Cómo está bailando por ahí? ¡Carras y rullones! ¡Mira lo mueven a las mujeres! ¡Chivas! ¡Mira cómo bailan las mujeres! ¡Mira cómo bailan las mujeres! ¡No pasa nada con varones! ¡Mira cómo bailan los varones! ¡Mira cómo bailan los varones! Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, baila. Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, baila. Una huevendecina, una huevendecina, una huevendecina. Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba. Ahora que te vas, te deseo lo mejor Te espero que encuentres un amor de corte Te pasó como el mío, y tú seguro me acordarás La necesidad y tu dolor, es el amor de verdad Porque yo te voy a cambiar como el amor de mi bebé Te espero que encuentres un amor de mi bebé Sin dudas en ver, mi corazón me enamoré Te espero que encuentres un amor de corte Te espero que encuentres un amor de mi bebé Y tú seguro me acordarás como el 매 Te espero que encuentres un amor de mi bebé Sin dudas en ver, mi corazón me enamoré pero pues bueno todos, vamos ¡ijo de un rey! ¡Sí, amante! ¡Sí, amante! ¡Y creo que todos mejoraron! ¡Oh! ¡Eh, ey! heirrazo de la fama ¡Ay! Vuelta, vuelta, vueltita Vuelta, vuelta, vueltita Vuelta, vuelta, vueltita Que vuelva su cintura, que vuelva Que vuelva la cadera, que vuelva Vamos a cantar Vezalurio, divinidad Que te vas, te deseo lo mejor Espero que me encuentres Tu recuerdo es mejor que En tu corazón como el mío Y yo seguro no contarás Tan sincero y duro Que te sientas por el que me da Que yo se atreve a mi casa Como el mar de la vida Que se atreve como gente Y como la vida Vuelta, vuelta, vueltita Mi corazón me enamoré Pero por tu amor Tengo que me enamoré Mi yo seguro no contarás Como el mar de la vida Vuelta, vuelta, vueltita Vuelta, vuelta, vueltita Vuelta, vuelta, vueltita Vuelta, vuelta, vueltita Mi corazón me enamoré Tengo mucho gusto Tengo mucho tiempo en el amor Vuelta, vuelta, vueltita Vuelta, vuelta, vueltita Vuelta, vuelta, vueltita Todas las mujeres ahora Mira cómo ven a las mujeres Mira cómo ven a las mujeres Mira cómo ven a las mujeres Porque yo quiero que me cuida como a la mujer Porque yo quiero que me cuida como a la mujer Si tú te lastimé, si en mi corazón me enamoré Porque yo quiero que me cuida como a la mujer Porque yo quiero que me cuida como a la mujer Porque yo quiero que me cuida como a la mujer Porque yo quiero que me cuida como a la mujer ¡Sapateadito! 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 ¡Sinera pasitura! ¡Gadera con cadera! ¡Sinera pasitura! ¡Gadera con cadera! ¡Sinera pasitura! 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 ¡Sinera pasitura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!